Aquí Nada Sobra es un podcast de We Are Not Zombies dedicado al reaprovechamiento casero de las sobras de la comida. Pero no pensemos ni de broma en lo que queda en el plato de quien ya comió, sino lo que puede ser aprovechable por ser demasiado. Hablaremos de las verduras olvidadas en el fondo del refri, del pan que se hizo duro, de las frutas que están muy maduras y del guiso que después del tercer día no se acaba. Aquí Nada Sobra está pensado para el día a día. Recetas sencillas y sabrosas que cualquiera puede preparar. Yo soy David Santacruz, también conocido como Arroba La Banquetera, si me encuentran en todas las redes sociales. Y hoy hablaremos de pan duro. Nos acompaña un grupo de expertas y expertos en materia de cocina y de gastronomía que nos darán sus consejos. ¿Están con nosotros? Hola, ¿qué tal? José Antonio Vázquez, arroba JVázquezM. Las dos consejos. Hola, un gusto. Ana Luisa Ricardes y me encuentran en Instagram como Ana Luisa, arroba Ana Luisa Ricardes. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Sonia Perkic. Me encuentran en Twitter como Suncita2, S-U-N-C-I-T-A-2. Para mí, la Semana Santa tenía un único y gran objetivo. Comer torrejas el sábado de gloria. Era un placer que solo se comparaba con los regalos del Día de Reyes. Así de mágicas eran esas torrejas que preparaba mi tía Gloria. Tan mágicas como si ningún ser humano las tocara. Hechas como los regalos de Reyes por intervención divina. Podía comerme tres y hasta cuatro si lo hacía escondidas. Al mito, se sumaba que en mi casa nadie quería hacerlas y hasta hace algunos años entendí por qué. Todos esperábamos pacientes en cumpleaños de la tía, como si solo ella fuera capaz de cocinarlas. De algún modo así era. La receta de mi tía es única. Se la inventó ella y desde siempre me pareció una mezcla de tradiciones. Podría decir que además tiene un toque muy de la década de 1970, en la que en México se fusionaba la tradición con la modernidad. Lo práctico con lo complejo. De alguna forma, mi tía había reinventado el pan francés, porque esas son las torrejas, que en realidad crearon los romanos y trajeron los españoles con la costumbre de comerlo en Semana Santa. La referencia escrita más antigua que existe de este postre aparece en el recetario de Recoquinaria, atribuido al romano Marco Gavi Oficio. Pero eso se los voy a decir después. Hoy quiero decirles que vamos a hablar del pan duro, vamos a dar varias recetas dulces y saladas, vamos a hablar de los usos y costumbres, de para qué podemos usar el pan duro. Y empezamos contigo, José Antonio, justamente para qué podemos usar el pan duro. Y me regreso un poco a esta idea de la torreja, que es pan francés. Dicen en Estados Unidos es el pan francés y que en Francia le llaman pan perdu, que es pan perdido, pero no porque se haya extraviado, sino porque se nos echó a perder. En otras palabras, se nos hizo duro. ¿Cómo reaprovechamos? Yo creo que es una de las grandes, o de las primeras cosas que hemos hecho culturalmente en general, que es reaprovechar el pan duro. Yo creo que es uno de los principales ingredientes. ¿Qué podemos hacer con el pan duro? Pues el pan duro, primero, empezando, creo que es de las grandes estrellas de los platillos o de los productos de recuperación. ¿Y por qué? Porque evidentemente como que la carga cultural de que el pan no fresco ya no sirve y hay que desecharlo, pero también el propio ingenio ha sabido reutilizar. El pan duro sirve, como dijiste, para hacer postres, sirve también para hacer platos salados y también sirve, claro, desbaratándolo, fragmentando, etcétera, para ayudar y alivianar a un montón de otras preparaciones como espesante, como empanizador y, bueno, un montón de cosas que se pueden hacer. Hay que empezar diciendo que el pan duro, que aquí creo que en México es poco común, pero que el pan, digo, porque no estamos acostumbrados a estos formatos de panes grandes, etcétera, que se corten, sino que más bien los bolillos, que a lo mejor es el pan de la cocina popular que está más presente en la mesa cotidiana. Los otros, hay panes que podemos congelar y que podemos reutilizar como tal, como un acompañamiento para la cocina, ¿no? Ojo, para cuando congelamos el pan, hay quienes se animan a congelarlo sin nada, hay quienes lo vitatilamos, bueno, lo emplayamos. Ay, ay, la palabra dominguera, perdón, del slash gastronómico, ¿verdad? Yo lo pongo en una bolsa de papel, en la bolsa de papel de estraza típica y en una bolsa de plástico y se congela bien, ¿no? Se congela bien, sí. Es que también depende de dónde lo vayas a descongelar, creo, y qué bueno, ¿no? Para mí, como queda mejor es en el horno o en el hornito eléctrico también, se puede descongelar fácilmente y queda. La verdad es que a mí me gusta mucho el pan que se congeló y luego se tostó porque le da un grado de crujiente que creo que pocas veces se alcanza con otras cosas, ¿no? Entonces, pues el pan lo podemos preservar así, si tienes un sobrante de pan, piensa primero en el congelador, si tienes espacio y si tienes ganas de congelarlo y tendrás pan igualmente apetitoso, más crujiente y otra cosa que te garantiza que lo tengas que comer calientito, ¿no? Entonces, pues por ahí empezamos. Claro. Oye, Ana, ¿qué hacen ustedes? Supongo que la receta que nos vas a dar, que nos preparaste para hoy, es de origen oaxaqueño. Así es, efectivamente. Cuéntame, ¿qué hacen ustedes con el pan duro y de qué pan estamos hablando? Mira, en Oaxaca hay un muy conocido piedrazo y no es el piedrazo así con, literalmente con una piedra, sino con un pan duro, es un tipo de pan duro que se hornea, se corta y se vuelve a hornear y posteriormente se sumerge en un vinagre que se prepara con ajo, chile, el tradicional o tradicionalmente es chile pasilla mije, que es un chile endémico de Oaxaca, pero si no tienes ese, porque si es un poquito difícil de conseguirlo, puedes utilizar sin problema el chile de árbol. Entonces, se sazón ese vinagre con cebolla, ajo, el chile y opcionalmente le podemos meter ahí unas papitas cocidas y unas zanahorias cocidas también. Oaxaca es una botana, es un antojo, es para cualquier oaxaqueño, nos dicen piedrazos y salivamos, de verdad, súper rico la acidez. Algo súper, súper importante del, digamos, como toda esta cultura de lo que engloba el piedrazo, es el uso del vinagre de fruta. Generalmente se utiliza el vinagre de piña, oaxaca todavía sí se conserva mucho la elaboración de vinagres, bueno, caseros y de fruta. Esto, la verdad es que si lo haces con otro tipo de vinagre, sí es un poquito más como agresivo al paladar, pero si logras conseguir un vinagre o tú lo preparas en casas, quedan súper ricos, de verdad. Voy a hacer comercial, voy a hacer comercial en el capítulo de hongos, de aquí nada sobra. Ana Luisa nos da una receta para hacer vinagre de piña. Hablamos ahí de fermentos, de kombuchas y nos daba su receta para hacer vinagre de piña. Entonces, seguimos con. Bueno, en eso consiste, prácticamente lo que haces es poner a cocer, el primer paso es poner a cocer una o dos cabezas de ajo, un poquito de agua y sal, lo dejas, yo creo que el ajo, de hecho el ajo se llega a cocer de entre 10 a 15 minutos, dependiendo del tamaño de la cabeza del ajo y del tipo de ajo, pero ese es el promedio. De ahí la apagas, le agregamos dos tazas de vinagre y la cebolla ya previamente en aros. A mí me gusta que sea en aros gruesos porque como la vamos a sumergir en el vinagre, se va a hacer un curtido, entonces va a quedar este, como que para que no se nos bata la cebollita. Bueno, si a ti te gusta que no esté crunchy, que te gusta más la consistencia como suavecita, la puedes cortar más delgada y ahí regulas esa parte, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos en que le agregamos los aros de cebolla y posteriormente los sazonamos, checamos, rectificamos el sabor de la sal y agregamos los chiles previamente tatemados, o sea, los pasamos un ratito en el comal, en el sartén o a fuego directo, pero si lo haces a fuego directo, sí, ten como cuidadito para que no se te vaya a quemar. Los agregas, si quieres que pique, ábrelos, o sea, los tatemados, les haces una cortadita y los lanzas ahí a la... No les sacamos nada. Pues no. No, no. Bueno, la verdad es que yo los dejo así, intactos. Si quieres que nada más tenga el sabor, no les abres, no les haces una apertura, porque si no, eso va a ser, abriendo el chile, toda la capsaicina, que es la sustancia, que es lo que tenemos esa sensación de picor, se va a salir, que es lo que está en las venas, ¿no? Pero si no lo abres, no hay problema. Si lo abres, ya. Es como el... Este, abrir la caja de pan, Nora, y no a ver qué suerte te toca, porque hay veces que pica y hay veces que no pica, ¿no? Ahí sí esa suerte. Y posteriormente, lo dejamos como mínimo 24 horas. Si vas a querer ponerle papas, muchos le ponen papa cambray o papa alfa, yo les recomiendo que sí sea papa alfa y no papa amarilla, porque si no, te va a hacer como aguanoso tu preparación, que sea una papa alfa. ¿Cuál es la papa alfa, perdón? Papa alfa, bueno, es una clasificación de las papas, pero por calidad es muy, muy, muy que tienen menos cantidad de almidón, entonces no va a ser un gusto dulce, es blanca cuando su cocción es totalmente blanca y tiene cierta consistencia que la hace muy doradera a la hora de cortir, de hornear, o sea, tiene muchas, muchas, muchas cualidades. Sí, es un poquito que son de las más caritas, si no mal recuerdo, dentro de las comerciales sí son las más caras, es como la más, es alfa, ¿no? Te presume de que no, pues es que es papa alfa, ok. O cambray, o si tienen posibilidad, o ahorita no sé si es temporada, no creo que ahorita no, apenas va a empezar, de la papa de la sierra. Creo que aquí en... Ah, ándale, o la morada, también hay una moradita. Bueno, eso ya es un lujo, y quisiste conseguir acá. Sí, claro, y es un lujo, pero si tienen posibilidad, digo, no sabemos de dónde nos van a estar viendo o escuchando, pero si se acuerdan cuando dicen, oye, es que tengo mucha papa, pues métanlas en vinagre, son bien ricas, bien ricas. Oye, Ana, y los piedrazos son una botana, pero se destilan más en la mañana o en la tarde, a mí eso me dio mucha curiosidad, porque es una botana contundente, ¿no? Digo, no es un ten-ten-pie que te mantiene así, este, ¿no? Es lo que está... Sí, es grande, porque es un pan seco, entonces lo remojas. Ahorita ya lo anterior, yo tengo recuerdos de cuando era niña, que a mediodía, o sea, cuando sales de la escuela, como a la una, una y media, ya había piedrazos, o a veces en las cafeterías te lo vendían para el recreo. Y ahí es como, yo creo que es un antojo, o sea, lo puedes conseguir desde mediodía, de hecho, hay un lugar muy famoso que es Las Nieves, se llama así, es la Iglesia de Las Nieves, y precisamente es el Pocito, porque hay un, bueno, la verdad es que no recuerdo por qué le dicen el Pocito, pero hay una iglesia, y es muy conocido de vamos a comer unos piedrazos al Pocito, porque todavía ahí es de los lugares que los preparan, o sea, preparan el vinagre, porque una temporada se dejó... Gracias.